¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Detrás de ti, imbécil! ¡Ah! 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 ¡Ah, Lord Sandler! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a matar! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete! ¡Ah, Lord Sandler! ¡Suscríbete! ¡Ah, Lord Sandler! ¡Ah, Lord Sandler! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárrenlo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Alguien! ¡Sorto el rompela a pedazos! ¡igning! ¡Sorto el rompela a pedazos! ¡Sorto el rompela a pedazos! ¡Alguien! ¡Sorto el rompela a pedazos! ¡Aguanta, acomodando! ¡Un forastero! Detrás de tu pude así. ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Agárrenlo! ¡Un forastero! ¡Agárrenlo! 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 ¡Arts! 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 ¡Auto! ¡Vos voy a rompera! ¡Vos voy a rompera! ¡Vos voy a rompera! ¡Vos voy a rompera! ¡Madraste! ¡Vos voy a rompera! ¡Mas ella! ¡D degrees! ¡Harios! ¡Betail! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suspoirrutpeelah! ¡Pedá saas! ¡Suspoirrutpeelah! ¡Pedá saas! ¡Suspoirrutpeelah! ¡Pedá saas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárrenlo! ¡Me voy a matar! ¡Gracias! ¡No dejes que se escane! ¡Míralo! ¡Está herido! ¡Empieza a rezar! ¡Agárrenlo! ¡Me voy a matar! ¡No dejes que se escane! ¡No dejes que se escane! ¡Cógelo! ¡Gracárrenlo! ¡No! ¡No dejes que se escane! ¡Nos voy a romper a pedazos! ¡Míralo! ¡Esta es! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Empieza a rezar! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Os voy a romper a pedazos! ¡Os voy a... ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti! ¡Ves! ¡Agárrenlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ационaciones, no se levanten de espera! ¡Suscríbete! ¡Nos diametrack, n Hörezzbate! ¡Sabpers! ¡Ah! ¡Record! ¡Os pueden romper a pedazos! ¡Detrás de ti! ¡Os pueden romper a pedazos! ¡Os pueden romper a pedazos! ¡Os pueden romper a pedazos! ¡Detrás de ti! ¡Os pueden romper a pedazos! 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 ¡Hos podés romper la pedazos! ¡Mita imbécil! ¡Hos podés romper la pedazos! 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 ¡Azol los enemigos! ¡Azol los enemigos! ¡Ezzi! ¡Muyen los enemigos! ¡Esto es su tío! ¡Azol los enemigos! ¡Esto es su tío! ¡Como la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Detrás de ti, best! ¡Gotta select! ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? He 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 he... ¡¿ featherlo?! ¡¿ является What they selling? What are ya sellin'? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!